Luego de un largo descanso en Puerto Barrios y Zaval, varios turistas retornaron a la capital en una pullman, viviendo momentos de pánicos por lo que el bus cayera al barranco en el kilómetro 37, Ruta al Atlántico, accidente que dejó a más de 40 personas heridas. Queremos dar a conocer de un aparatoso accidente colectivo que se registra en el kilómetro 37 de la Ruta al Atlántico, donde se precipita una hondonada de aproximadamente 15 metros de profundidad el autobús de los transportes Litegua, que se dirigía de Puerto Barrios hacia la ciudad capital, con un total de 47 personas. Al lugar acuden paramédicos de bomberos voluntarios de seis compañías, quienes auxilian a varias personas que resultan con heridas y posibles fracturas. Son estabilizadas y trasladadas a la sala de urgencias del Hospital General San Juan de Dios. Hasta el momento han ingresado un total de 22 personas a la sala de urgencias del Hospital General San Juan de Dios. El autobús de los transportes Litegua, placas comerciales 419 BCW. Afortunadamente no hubo víctimas mortales, pero el recuerdo de ver pasar su vida en un instante nunca se les olvidará. Tras el incidente, varios heridos fueron trasladados al Hospital General San Juan de Dios. Bueno, Vivian Vázquez, nuestra compañera periodista, se encuentra allí en el San Juan de Dios con el detalle de la información sobre los heridos que llegaron a la emergencia. Adelante, Vivian. Buenas noches, Andri y Vanessa. Quiero comentarles que nosotros continuamos a las afueras del Hospital General San Juan de Dios, donde 22 personas fueron trasladadas luego de ese trágico accidente en el kilómetro 37 de la ruta al Atlántico. Quiero comentarles que específicamente son 19 personas adultas, dos menores de edad y una persona de la tercera edad. Hace algunos instantes dialogábamos con un trabajador del nosocomio y nos compartía información fuera de cámaras y nos hacía mención que de las 22 personas, 21 ya están estables, pero únicamente una persona no ha recapacitado, aún se encuentra como en estado de coma, está sumamente delicada su salud y es el piloto que conducía esta unidad de transporte, identificado como Edwin Conde Villanueva. De momento, esa es la información. Quiero comentarles que de los dos menores de edad que ingresaron al centro asistencial, pues ya en unos minutos van a ser dados de alta, ya que ellos no se vieron afectados con las secuelas de este accidente. Andri y Vanessa, este es mi reporte. Vivian, por favor quédate con nosotros porque vamos a ir directamente al lugar del accidente con la periodista Sandy Monroy, pero regresaremos también para estar en contacto contigo en el San Juan de Dios. Sandy, muy buenas noches. Coméntanos, por favor, qué es lo que ocurre a esta hora en el kilómetro 37 de la ruta al Atlántico. Adelante, Sandy, buenas noches. Gracias, Vanessa y gracias, Andri. Y bueno, me encuentro aquí en el kilómetro 37 de la ruta al Atlántico, donde volcó un bus en horas de la tarde. Hasta ese momento, pues todavía se encuentra ubicado. Ya en estos precisos instantes, pues ha llegado una maquinaria para poder remover la unidad. Varias personas resultaron heridas. Dentro de ellas también el piloto de la unidad. Y bueno, según lo que comentaban, es que pues hubo algún tipo de falla. Algunos dicen que en el sistema eléctrico, pero eso tendrá que verificarse con las personas que sean expertas en estos sistemas. Y también las autoridades darle seguimiento. Según el ayudante con quien tuvimos también un acercamiento, nos indicó que las últimas palabras que el piloto le dijo fue que se atrancó el timón. Luego de ello, trataron de hacer algunas maniobras para intentar parar la unidad. Sin embargo, esta no se dio y por lo tanto, pues se encontraron en este lugar. Y fue cuando ocurrió pues este incidente que volcó la unidad. Repito, de momento, pues no se sabe de algunas personas que hayan fallecido. No se sabe ningún tipo de información. Según indicaban, pues las personas que iban heridas no iban de gravedad. Algunas pues están ser andadas de alta hoy mismo. Pero bueno, esta es la información que tenemos. Estas son las imágenes que a esta hora de la noche todavía está la unidad aquí en el punto donde volcó en este pequeño barranco. Y bueno, también hay que mencionar un dato sobre este incidente. Es que ya se verificó la papelería. Las autoridades procedieron a solicitarla y se encuentra en orden. Se contaba también con el seguro de pasajeros vigente. Bueno, es parte de los reportes que las autoridades han hecho en este punto. En este accidente que ocurre, recordemos que la unidad venía de Puerto Barrio, según nos indicaban. Y ya se encontraba a unos cuantos kilómetros para su llegada a la estación, a la terminal de buses en la zona 18. Una de las personas pues se disponían a regresar luego de este azueto que se tenía de este fin de semana largo. Como le decimos, el puente, el famoso puente. Y bueno, pues se encontraron ante esta situación. Ya la maquinaria ha llegado para poder remover este bus. Y de esta forma pues proceder con las reparaciones que se hicieron por los daños que se llevaron a cabo aquí. Porque el tendido eléctrico pues también se sufrió un tipo de daño. Y ya la empresa correspondiente ha venido para poder hacer las reparaciones. Este es mi reporte. Yo regreso con ustedes al estudio principal. Buenas noches. Buenas noches, Sandy Monroy. Muchas gracias por el informe desde el kilómetro 32. Pero vamos a retomar la información con Vivian Vázquez. Ella se encuentra en el Hospital General San Juan de Dios. Vivian, nos comentabas que 22 personas fueron trasladadas a este hospital. Y recién nos decías que la mayoría pues afortunadamente ha recuperado el conocimiento y se encuentra fuera de peligro. Estas personas ya han sido dadas de alta. Vivian, nuevamente esperamos que nos escuches en este momento. Te decíamos que nos acabas de informar que 22 personas fueron trasladadas al Hospital General San Juan de Dios. De estas, la mayoría, es decir, 21 personas salvo el piloto, pues fueron ya diagnosticadas que han recuperado el sentido y están estables. ¿Estas personas podrán ser dadas de alta ya este mismo día o continúan en observación? Les quiero comentarte que pues hablábamos con este trabajador del hospital y él me hacía mención que de todas esas personas los que menos se vieron afectados fueron los menores de edad y que ya en unos minutos pues iban a ser dados de alta. Sus padres ya se encontraban a las afueras de este centro asistencial. En el caso de las personas adultas todavía le estaban efectuando algunos exámenes, algunos análisis para posteriormente pues darlos de alta. El trabajador del hospital hacía mención de que no se pretende que estas personas pasen acá la noche porque ellas están estables. La única complicación que se da es en el caso del señor Edwin Coronado Villanueva, que era el piloto, quienes ellos hacen mención que está inconsciente. Le preguntan pues algunos datos personales y él se ha negado a responder porque está pues muy lastimado. No, sin embargo, son pues varios exámenes que él se tendrá que efectuar para determinar su estado clínico. Gracias Vivian Vázquez y también Sandy Monroy por esta cobertura que le han dado a este accidente lamentable ocurrido esta tarde en la ruta hacia el Atlántico, kilómetro 37, viniendo desde el oriente del país hacia la ciudad de Guatemala. Gracias. Gracias.